Para mis compadres Te encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande en tu pecho por mí Amor, desde aquel preciso momento Vives en mi pecho y sufro si no estás Y es imposible callar Que desde entonces es difícil la vida sin ti Desde entonces no podré borrarte de mis noches Desde entonces no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo, yo pregunto si esto que siento no es amor, Señor Ahora vives en mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque está en mis sueños ahorita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y eso es lo saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Y no hay distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo Bendice este amor que es puro y bueno Dios te ruego Que nuestro camino no se interponga la maldad Y no hay distancia que a nosotros nos pueda separar En Valle del Perro, Robert Mustaris Y en Santa Marta, José Carrillo, grandes amigos Somos pasajeros del tiempo En cualquier momento, estación o lugar Nos podemos encontrar Con nuestro signo destino Y a veces nos da dolor Yo que no fragué tanto tiempo Fui de puerto en puerto sin poder anclar Cuando intenté claudicar Llegué a tus playas Y entonces tu brazo encontré Mi amor Es tan puro El amor que me estás ofreciendo En el mundo No hay un hombre que te agradezca Tanto como yo Si un día fue yo Sé que no tendré perdón del cielo De pensarlo Se me oprime el pecho Y se me quiebra en la voz, Señor Ahora vives sin mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños habita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y son yo al saber que eres mi aporte Yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros Nos pueda separar Dios del cielo Bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego Que en nuestro camino No se interponga la maldad El gran aprecio Para José Vieira Y Rodolfo Rivas Si teavas En el lugar No se interponga la maldad Para ese camps Y Rodolfo Rivas Quena Cada child La carap нет Recuella Claro Yo te lo Que en nuestro camino No se interponga